Tanto que me hablaron del amor un día Que era pura maravilla, mucho más que una ilusión Y en algunas partes su razón tenía Pero se capó un detalle Que nadie me mencionó Que no me dijeron que también se sufre Cuando no es correspondido Que te deja un mal sabor Que no me dijeron que también se llora Que a veces te quita el sueño Como ahora me siento yo Ay sufriendo de amor Llevo roto el corazón Ay sufriendo de amor Porque solo quiero yo Me decían mis padres, mi abuela, mi hermana Que era algo impresionante Un regalo al corazón Lo más parecido a un cuento de hadas Pero se capó un detalle Que a todo se le olvidó Que a todo se le olvidó Sufriendo de amor Llevo roto el corazón Ay ay sufriendo de amor Porque solo quiero yo Ay, sufriendo de amor Llevo roto el corazón Ay, ay, sufriendo de amor Porque solo quiero yo He chocado con mis sentimientos Y me gole tanto lo que sea Es tan fuerte lo que llevo Porque solo quiero yo He chocado con mis sentimientos Y me gole tanto lo que siento Es tan fuerte lo que llevo Porque solo quiero yo